Bueno, estoy en una calle donde hay muchísimos árboles. Este es uno de ellos, pero de estos hay como cinco. En plena calle, ya están con luces. Y mira esta maravilla, este es artificial, obviamente. Y ya está con sus luces. Es muy hermoso, muy impresionante. Pero este de acá es natural. Y así como este, hay varios en toda la calle. Esa es una calle muy linda, muy elegante acá en Hamburgo. Y hay un aire increíble. Tanto que mira, botó estas bicicletas. Y como siempre nadie se las lleva. Ahí están botadas en la calle. Fíjense. Adiós. Hombre. No. Socialista. Basia. Bye. Bye. Gracias.